Me espabila un poco Hay dos cosas que no se pueden preguntar en esta vida Número 1, que edad tiene una mujer Número 2, como han ido las sumas del Dokkan Ayer vi tirar a un colega y se sacó el Gohan en la primera rotación Así que lo siento mucho amigos La vida en veces no es como queremos A veces no se puede tener toda la suerte del mundo Bueno, quiero comentar un par de cosillas Respecto a Black Clover Mobile Y de hecho esto seguramente lo suba al canal de Shutube Así que voy a poner un marcador en este precioso directo Porque me parece un tema bastante importante, ¿vale? Como sabéis, bueno, para la gente que esté por aquí Buenos días Y para la gente que esté por YouTube Buenas tardes, buenos días, buenas noches Hola, no sé cuándo estás viendo este vídeo Pero te quiero Y pásate por los directos, pedazo de perro o perra Pásate Todos los días a las 11 de la mañana Aunque estos días estoy haciendo un poco lo que me sale de las pelotas Y todas las noches a las 9 y media Aunque hoy de nuevo haré lo que me salga de las pelotas ¿El micro está bajo? No, está bien, ¿no? Quiero comentar unas cuantas cositas interesantes sobre Black Clover Mobile Que, bueno, considero que son relevantes para tal Sabéis que a mí me gusta siempre hablar bien del juego Y por supuesto que voy a hablar de todas las virtudes que tiene el juego Porque el juego, sigo diciendo que es una completa locura Pero cuando el juego la cara La cara, soy imbécil Cuando el juego la cara Lo voy a reconocer también Y eso es así Eso nunca os lo voy a negar Cuando se hace algo mal Os voy a decir Esto está mal Esto creo que está mal No por el hecho de que yo piense que va a ir bien el juego Si yo digo cosas bonitas del juego Y le digo ¡Ay, muy bien! ¡Juego, qué bien! El juego es muy bueno, tal No, ya sabéis que siempre me Me he caracterizado por mi honestidad Y va a seguir siendo así Si algo no me gusta Os lo voy a decir Y de hecho Si me gustase esto Pues creo que sería gilipollas Pero bueno Por suerte Bueno Soy gilipollas Pero por otras razones ¿No? Así que Vamos a hablar Sobre Sobre Las últimas cositas de Black Clover Mobile Canadá Que ya sabéis Que son básicamente El El futuro De nuestra versión global O sea No hay más O sea A priori la versión canadiense Es exactamente la misma Que vamos a tener nosotros En el futuro De la versión global Con lo cual Todo lo que pasa aquí Es susceptible Que acabe pasando también En esa versión Y Por supuesto Pues Tanto lo bueno como lo malo Se tiene que comentar Así que Vamos para allá Y os voy a comentar Que ha pasado Con el nuevo sistema De banner De Black Clover Mobile Canadá Porque si Hay un nuevo sistema de banner Y por supuesto Que me preocupa Aquí tenemos el Discord oficial Canadiense En el cual Nos han posteado Desde ayer Hostia perdón Aquí no Nos han posteado Desde ayer Este nuevo banner New Rate Up banner De William Esto Así sobre el papel Tampoco es que sea Algo Excesivamente malo Y dices Bueno De vez en cuando Te ponen un personaje Featured Que está en el banner Permanente Con más raid Y así Con intención De que puedas sacarlo Oye Pues me falta Mucho William Y joder Me gustaría sacarlo ¿Vale? Con lo cual Me parece bien Me parece una Muy buena idea Pero Tiene sus carencias ¿Vale? Como estaréis viendo por aquí Las Las reacciones Del propio Discord Son un cachondeo O sea Son un absoluto Cachondeo Es todo De Que vergüenza Que risa Unos cuantos corazoncitos También Pero Si nos ponemos a mirar Básicamente Nos encontramos También la bandera De Polonia ¿Es esto? ¿Me estoy equivocando? Igual me estoy equivocando Creo que es Polonia No lo sé La verdad Nunca fui especialmente Bueno en geografía Que si dedito para abajo Que si risa Que si Que si Skip Que si El Keck W O sea Sencillamente Las reacciones Hablan por sí solas Y esto Recordad que es Simplemente Canadá ¿Vale? Esto es Canadá O sea que cuando salga en global Yo pues temo Las reacciones de la gente Y sobre todo Pues bueno La gente que ya sabe Que esto está ocurriendo Y tal Pues ya ha aprovechado Para echar pestes en Twitter Y demás Que ojo Lo entiendo Porque esto para mí Es malísimo O sea malísimo Yo ya he dado por mi parte El feedback necesario Yo ya he dicho Que esto me parece Una cagada espectacular Porque si Os lo estáis imaginando Por aquí Esto es un rate up ¿Esto qué quiere decir? Pues que el personaje Tiene más probabilidades De salir Pues bueno Yo lo que he hecho Ha sido un experimento Mi experimento Realmente no tiene Absolutamente nada que ver El resultado de mi experimento Perdón No tiene absolutamente nada que ver No tiene absolutamente nada que ver Pero he hecho un experimento Como sabréis Tenía 33.000 gemas O algo así O 30 y pico mil gemas No me acuerdo He dicho 33.000 gemas Y ya sé dónde va a ir la cosa Y como estáis viendo por aquí Tenía 80 tickets Pues bueno Ya no tengo 80 tickets ¿Qué ha pasado? Perdón Claro no lo veis ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tengo 80 tickets? Porque he tirado 9 multis A este banner Como estáis viendo por aquí Aquí Justo ahí El banner empezaba en 200 Y yo he tirado Pues 9 multis Sí Fuera de directo He tirado fuera de directo Porque lo he tirado enfadado No es broma O sea He tirado 9 multis Fuera de directo Ahora me arrepiento Porque podría haberlo convertido En un vídeo Pero Soy gilipollas Al final es lo que hay He tirado 9 multis Fuera de directo Que es lo equivalente A lo que En la versión JP Habría sido Un full steps De un banner De este estilo Y es que Por si no lo sabéis En la versión JP Lo que aparecieron En su momento Fueron los banners Por steps Banners por steps Que haciendo un total De 9 steps 9 pasos Como lo queráis llamar Se podía conseguir Un personaje Featured De esos banners por steps Hemos tenido el banner De Charlotte Hemos tenido el banner De William Y hemos tenido el banner De Rades ¿Vale? Todos esos personajes Con 9 multis Te los podías garantizar Aparte De que Entre medias De los steps Había regalitos Que si dinero Que si pociones de estamina Los regalos Eran una mierda Pero oye Eran regalos Y aparte de eso Una de las cosas más importantes No es que sean 9 multis Sino que son Encima 10 multis Al precio De 9 Lo cual es Mil veces mejor Así que Esto era El full steps Del banner Por steps Y Y eso equivalía A 9 multis 90 tickets En el cual Tenías Todas estas recompensas Y aparte El personaje Garantizado Pues bueno Para hacer El experimento Insisto Soy imbécil Por hacerlo fuera de directo He tirado Esos 9 multis Digo voy a ver Si voy a tirar Estos 9 multis Pues os digo El resultado Que no tenéis Por qué creerme Pero bueno 8 vacíos 8 vacíos 8 multis Vacíos Y Esto 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 es lo que he sacado En 9 multis Que sería lo equivalente A en la JP Haberme Asegurado Al personaje Así es Esto es lo que he sacado En 9 multis La suerte que yo haya tenido No implica nada Porque Al final Si tú tiras Es probable Que te salga a la primera Y digas Wow Que bueno es el rate up Si por supuesto Si el rate up No es mala idea El rate up Está cojonudo El problema Está En que yo he tirado Lo mismo Que tenía que haber tirado En la JP En el mismo banner Y En la JP Lo habría conseguido Por el sistema de banner Y aquí No lo habría conseguido Con lo cual Extrema cagada Yo ya he dado mi feedback O sea Esto me parece Un cagadón Me parece Un cagadón Convertir Un banner por steps Que por Entre comillas Malo que sea Porque es de personajes Que ya están dentro del juego Por poco que te pueda interesar Dices Joder es que necesito a William Si o si Es que para mi equipo de PvP He visto que todo el mundo Utiliza a William Y lo quiero Te ponen un banner por steps 9 multis Y lo sacas Pues aquí Te ponen un banner Y le tienes que tirar Otros 20 multis Venga Otros 20 multis Colega Disfrútalo Y de nuevo Si en JP Fuese así Si en JP Hubiésemos tenido Este Rate of Summon Que tuvieses que tirar 20 multis Porque 20 multis Es el pity de este juego Y tal Pues llega a global Y dices Bueno pues me callo Es así Pero en JP Tienes algo Muchísimo mejor Y llega a global Que supuestamente Iba a ser exactamente La misma versión Y te hacen esto Pues ya os digo yo Que se va a liar Se va a liar Muchísimo La mayoría de gente No está jugando Canadá Como es evidente Imagino que Es totalmente normal No jugar Canadá Pero La gente Si que va a jugar global Y cuando salga global Salga esto Y lo comparen con JP Y digan Oye JP Ahora si Se va a liar Se va a liar Una auténtica barbaridad Y yo ya lo he dicho Yo Yo velo Por el futuro De este juego Yo quiero que este juego Vaya bien Porque yo quiero Ganar dinero Quiero ganar dinero Con este juego No es broma O sea No es broma Pero Quiero que el juego Vaya bien Porque quiero Crear contenido De este juego Y si la gente Lo boicotea La semana 3 Pues me va a ser complicado Crear contenido De este juego ¿No? Entonces Yo sé que Canadá La han abierto Con intención De probar cosas Literalmente Ha sido eso Probar cosas Pero esto Es una cagada Increíble O sea Las cosas Que vayas a hacer En la versión global Nunca Pueden ser peor Que la versión japonesa Por dos motivos Uno Está feo Y dos La comunidad de global Es mil veces Más impertinente Y se va a liar Y ojo En este caso Yo creo que se liaría Con razón Es que me he enfadado Hasta yo O sea Es que me he enfadado Hasta yo Es que esto está mal ¿Cuál es la diferencia? Que yo Pues bueno Yo no pongo El grito en el cielo En el twitter Si que acabo de poner Estoy grabando este vídeo Y lo voy a subir Por supuesto Pero yo lo que estoy haciendo Es Pues bueno Aportar mi feedback Por las vías Que se me han dado Que espero que sean suficientes Para que esta cagada Cuando llegue a global No ocurra Así que nada más Poco puedo deciros Black Clover Mobile Global No se sabe aún Cuando va a salir Estoy muy contento Con el juego Por supuesto La versión canadiense Ha sido una completa mejora Hasta ahora Pero Esto es una cagada Y también os lo voy a decir Porque insisto Para mí La honestidad Por lo menos Es lo más importante Así que Me voy a despedir por aquí Para la gente de youtube Me quedo en twitch Haciéndole imbécil Muchas gracias por todo Y nos vemos en el próximo vídeo Y lo siento por las malas noticias Es lo que hay Pero Ya os lo digo Os voy a informar de absolutamente todo Muchas gracias Chao, 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 chao Me estoy moqueando encima Lo siento mucho También lo pregunté Y por lo que me dijeron Es que Canadá es un conejillo de indias Pues menuda vergüenza Menuda vergüenza O sea Qué feo está Tío No No O sea No Es que no No Pero conejillo de indias ¿De qué? ¿Por qué empeoras la versión japonesa? Conejillo de indias Para ver hasta dónde cabe la Que no, loco Que no Es que me parece una vergüenza Tío Me parece una vergüenza En plan de A ver si entra hasta aquí O hasta aquí O hasta aquí Y de momento Están intentando meterla hasta aquí Es un poco preocupante ¿No? Están probando hasta dónde entra La Es que qué vergüenza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Gracias!